Mira, Pollo Luna dice, a mí me gusta verte a ti, Adelita, tú muy bien, Alicia Villarreal, queremos verla. Pues, ¿qué pasó? Y con los ojos, amigos de Saga, la abuelita consentida, Alicia Villarreal. ¡Bravo! 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 La abuelita consentida. ¿Cómo estás? ¿A dónde? ¿Dónde nos sentamos? ¿Dónde va la niña? Aquí, me siento. No te quieras, ¿no está muy fuerte el aire? No, está rico, está rico. ¿Cómo estás? Bien, contenta. Hace un rato que no se te veía, ¿verdad? Casi siete años, sí. ¿Por? Bueno, siete años de que no tengo disco, pero realmente he seguido trabajando, estuve haciendo también tele, he hecho muchos shows. Entonces, me he mantenido, solo esta parte, lo del disco, bueno, me tomó un par de años. ¿Me prestan el disco, el nuevo disco de Alicia? Sale hasta el 8 de septiembre. ¿A dónde no sale? ¿Cuándo? Ah, es por Adela, aquí la cosa, es por Adela. ¿Cuándo sale? El 8 de septiembre ya va a tener chance la gente de disfrutar esta superproducción que hicimos para todo el público. ¿Y qué tienes? Tienes, hasta donde entiendo, son algunos duetos, traes tus canciones más emblemáticas. Así es. A ver, ¿cómo, cuál? Bueno, como te aprovechas, claro, te quedó grande la yegua, con la misma piedra, vienen muchísimas, la jefa, insensible a ti. ¿A esa cómo va, Ana? Ay, me hablan, ¿esa cómo va? Esa dice, ay, bueno, en qué parte cita la del medio, ¿no? Porque la primera, la media, bueno, al principio dice, pa' que te digo que no, sí, sí. Andaba de pajuela en la calle, borracha, junto con mis amigas. Bueno, esa es la parte de que... De que es medio descarriada, ok. Sí, la entradita. Pero realmente es una canción que habla de que, pues, nosotros las mujeres también nos pasamos ese momento a gusto, de la parranda, con las amigas, que nosotros las mujeres siempre nos apoyamos en las buenas y en las malas. Sí, sí, cree. Eso definitivamente, porque... Yo digo que más en las malas. Yo digo, bueno, pudiera ser. ¿Cómo luego hay unas envidias, no? Sí. ¿O no te ha pasado eso? Puede ser. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Dice, ver tus programas que no alcanzo a ver en vivo, eso hacen en internet. Amo a la güera. Me encanta el programa, dice Alan Colín, soy adicto. Que pasemos el número del reportero, dije... Lo que sí podemos hacer, saludos a Adela desde el DF y a la güera. Muchos besos, dice Efraín Paredes. Gracias. Lo que sí podemos hacer es dar el WhatsApp, ¿no? Sí. ¿Cuál es? A ver si lo ponen ahí en la pantalla y lo damos. Oye, güera, a ver. Entonces, ¿tú te la pasas bien? Yo sí. O sea, ¿tú eres como ella? Sí. ¿Sí? Sí, porque yo creo que hoy en día la mujer está muy empoderada. Y me gusta escribir para esa mujer que es como yo, ¿no? Entonces, hoy en día la mujer decide cómo quiere vivir. Es feliz. Trabaja, se suma. En el mejor de los casos. Aparte, sí, bueno, sí, bueno, a ver, pues todo. Pero yo creo que una mujer realmente siempre lo primero es tu familia. Y yo creo que ya en la parte de mamá, uno piensa en uno al último. Ah, sí, sin duda. ¿Tú cuántos hijos tienes? Tres. Tres hijos. Tres hijos. ¿De qué edades? Tengo mi hija de 18. Anda. Y tengo dos jovencitos, uno de 11 y uno de 10. Hombres. Chiquitos todavía. 11 y 10. Sí. Ok, ahora, a ti sí te gusta el matrimonio, ¿verdad? Porque te has casado varias veces. Me encantó. Bueno, ahorita ya eres de las mías que no te gusta. Ahora sí ya dije, tin, tin y se acabó. La tercera es la vencida. Así es. ¿Sigues casada por tercera ocasión? Con mi marido. ¿Hace cuánto? Con mi marido, claro. Ahí está el marido. Vamos a ver. No, Maris. Salte, Maris, porque si no, ¿cómo le puedo preguntar yo lo que le quiero? Te quiero preguntar. No es cierto, vente aquí para que veas bien. Así es. Ok, ¿y la M es de marido o de qué? Este, es de mamá y bueno, como mamá me llamo Marta Alicia. Ah, Marta Alicia. Y entonces también, este, Melanin, por Melanin, entonces. La M es una bonita, bonita letra. Mi mamá también se llama Marta, entonces. Ah, ok, ok. Ok, entonces, este, tienes tres hijos, te has casado tres veces, sigues con tu acto. Dos válidas. ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa de jovencita de que... O sea, ¿verdad que no cuenta? No, pero es... Exacto, ¿eh? Yo también me he casado una vez, pero no cuenta. No pasó nada, entonces, este, estuve como en esa parte de, no sé, de que yo quiero cantar y yo quiero hacer mis cosas y no sé qué y me quiero ir y pues... ¿Cuánto tiempo duraste casada esa primera vez? Pues, realmente no, no... Me arreglan esto para leerle sus mensajes. Ah, ok, ok, bueno, pero vivían juntos. No, es que no, ni siquiera eso. Sí, o sea, el vino me pidió y dijimos que sí, que no sé qué, planeamos la boda y... Pero nunca hicimos la boda. Nunca se concretó. Ah, entonces no valió. No. Entonces, ¿por qué dicen que...? Porque así me echan flores, entonces... Ah, no. Claro, pero entonces no se concretó. Ah, entonces llevas dos, mana, ¿no? Llevas dos. Todavía la tercera es la vencida. No, ya, con dos me quedé. Ya llevas un rato y estás contenta. Vamos a cumplir, ahora el 31 de agosto es nuestro aniversario de boda. ¿Cuántos? ¿Qué cumplimos? 14. Ah, ya. 14 años. A ver el anillo. 14 años. Ya he tenido dos. Bien, el pedrusco, el pedrusco. Así es. Ok, ahora. Entonces, en estos años también te dedicaste un poco... Sí, a la casa, a los hijos tan chiquitos, cuidarlos, educarlos, guiarlos. Divertirme también en esa parte de mamá. Me encanta la cocina. Entonces, entre las giras y estar en casa era muy padre. Pero luego ya he preparado también a mis hijos ahora para esta etapa, ¿no? De que, bueno, mami va a tener disco, es diferente. Ustedes hace mucho que no lo viven. Estaban bebecitos. Estaban muy chiquitos, claro. Sí, porque mi hija sí ha vivido todo esto. ¿Y les hace ilusión o qué dicen? ¿Están contentos? Sí, les gusta. Es que están como acostumbrados a vivir con artistas. Aparte, ellos se sienten como uno. Tocan piano, son muy musicales, escriben, componen. ¿Canta alguno? Sí, los tres. Ah, los tres cantan. ¿Y qué tal cantan? Muy bien. ¿Los tres? O sea, ¿quién le ves talento y la pasión y el gusto como para seguir con lo que tú haces? Bueno, por decir, a mi hija Melanie, ella canta muy bonito, toca piano, le encanta trabajar mucho en el estudio con Cruz, de hecho, ella participó en esta producción también, pero ella se quiere preparar. Sabe que hoy en día se tiene que preparar, venir al 100, porque ya la juventud hoy en día sí están como muy progresivos. Y los chiquitos les encanta bailar, cantar y todo. O sea, tienen la vena, pues es que lo traen de los dos, ¿no? Pues sí, traen la vena. Y a ti te gusta, ¿te gustaría que se dedicaran a esto? Pues sí, ellos lo deciden, sí. Nosotros nunca lo hacemos, o sea, no les decimos nada, pero solitos, pues ya tendrían dos papás que se las saben todas. Entonces, van a estar bien asesorados. Y ha sido su círculo, ya ha sido su medio. Yo me imagino que a la casa de ustedes frecuenta gente que se dedica a esto, ¿no? Totalmente. De todo, y del deporte también, les gustan mucho los deportes. Entonces, pues estamos, la verdad, muy contentos. ¿El fútbol? De parte. El básquet. ¿El básquet? El básquet. El básquet es lo que les gusta. Sí, es lo que me gusta. Ah, mira. Fútbol americano también. Ok, ¿cómo te decidiste o en qué momento dijiste, ya quiero ahora sí ya sacar un nuevo disco y quiero, pues nunca lo dejaste del todo, ¿no? Tu carrera, pero pues... Pues es que estuve en un proceso con mi disquera de la renegociación del contrato. Nos actualizamos, llegamos a un momento en el que yo quería hacer cosas diferentes y renovarme como artista, evolucionar junto con todo, porque ya la industria de la música no es la misma que cuando yo salí con ese disco. ¿Hace cuánto tu primer disco? Sí, no, mi primer disco yo tenía 17 años, fue hace muchísimo. Mi segundo intento, yo quería entrar en este movimiento norteño porque no veía chavas y yo le preguntaba a mi papá, o sea, dime, me pones siempre canciones, porque él era, aprendete canciones bien, viejitas, para que tú sepas muchas canciones y repertorio, pero voces de mujeres casi no había, entonces yo quería conocer más y no había, entonces ahí me empezó a dar como que la intento. O sea, todas eran interpretadas, la mayoría por hombres. Así es. Claro. Ya con Límite era mi tercer disco, ya estaba así a punto de decir, ¿saben qué? Búsquense un chavo que cante porque se me dice que esto va a estar más difícil para mí por ser mujer y aparte porque no quería, las disqueras a veces decían, bueno, y no puedes escribir en shorts o así con... Ah, ok, ok. ¿Y tú te gustaban tus, tú, tú, tú? ¿No? Pues es que todo eso vino después, o sea, mis botas yo toda la vida los he gustado. Siempre, ok. Sombrero pues soy de ahí, del norte, pero las trencitas y la manera de bailar, todo eso ha ido surgiendo, o sea, es como que ya lo traigo desde hace mucho trabajando, pero ha sido como... Ahora, estas canciones que incluyes en tu disco, que ya conocemos, ¿tienen un nuevo arreglo? Sí, totalmente. Yo también te vi, no sé si sea la portada del disco, pero sí estás muy acá, o sea, ¿se puede ver o no? Sí, ahí tenemos ya la portada del disco, ya. La verdad... Siempre ha sido muy guapa, pero te ves como, ¿no? Muy mujer, muy... ¿no? Es otra onda, pues, otro estilo. Totalmente. Yo quería, no nada más, este, renovarme en la música, sino en todo. Quiero que vean a una Alicia Villarreal más madura, el público. Aparte, ha crecido conmigo, conocen mi historia, han vivido todo conmigo, no les puedo contar otra cosa porque ya me conocen todo. Yo creo que a veces hasta los seguidores saben más cosas de las que a mí ya, a lo mejor ya se me olvidaron. Pero entonces sí, pues, como que incluyes distintos géneros y distintos estilos. Así es. Y ahí, este, pues, toda, en este disco incluyes canciones inéditas, ¿no? Que son tus composiciones. Tres temas inéditos. Uno es este. Uno es este, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Hay otro tema que se llama Inmenso Amor, es un tema romántico, para que no digan que nada más escribo así como que contra ellos y no sé qué. Y hay otro tema que se llama A Medio Camino y ese es el tema, la primera vez que yo escribo una canción con mi marido. Ah, lo hicieron juntos. Sí, juntos lo hicimos. Y no lo presumí, pero no nos tardamos ni 20 minutos, ¿verdad? Fue algo bien padrísimo. ¿Letra y música? ¿Letra y música? Teníamos una base de música y una idea y, bueno... A ver cómo va, compadre. A ver, ahí está el mijo, tranquilo. No, él no canta. Sí canta bonito, pero no se deja. La M también es de Martínez. ¡Vas! Sí, M significa muchas cosas. A ver, ve un poquito, ¿cómo va? De A Medio Camino. No me digas que se te olvidó, mano. No, no se me olvidó. A ver, viene. ¿Qué parte empiezo? Universo. Dice... ¿Cómo dice? No, bueno. Aquí dice, canta, güera, canta. No, no, ese es inmenso amor. Sé que tú me quieres. No, A Medio Camino. La que tú escribiste con ella. La que hicimos juntos. Ahorita no le echamos. Dice Adigmen, yo la te queremos, Alicia. Javier Juan, que cante la güera. Saíd, que dice, me gustas lo que quieras, pero no es nuestro Saíd. Quiero a Medio... ¿Ves? Javier Juan Olivares, quiero a Medio Camino. Ah, ya ves. Ray Ramírez, canta, güera. Que si no regresarías con Límite, dice Iván Tamés. Pues ya pasaron muchos años, ¿no? ¿Cuántos años? Muchos. No sé, pero la última vez que estuvimos juntos en el escenario fue en el 2002. Estábamos terminando de cumplir compromisos que teníamos. Pero yo ya estaba trabajando con mi disco de ranchero. Y la verdad es que fue difícil esa parte de la ruptura. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Cuánto tiempo estuviste con Límite? Estuvimos desde el 2000... No, desde 1993 hasta el 2002. Diez años casi, nueve, diez años. Sí. Pues sí, siempre es difícil, ¿no? Es difícil. Ok. Pero luego te sentiste muy plena, te fue muy bien. Es que esta parte del ranchero, yo no sabía que iba a suceder. Y fue un reto que yo me tomé con toda la responsabilidad. Y que el público, la verdad, es como si me protege porque cantan conmigo y me siguen y me todo. Entonces, era difícil. Pero para mí lo más fácil hubiera sido, hago otro disco ranchero. Digo, otro disco norteño y pues le sigo. Pero para mí... Si ya tuve éxito ahí, pues... ...tan importante, tan difícil, ese concepto de Límite que al principio... ...ni siquiera en la radio decían, es que ustedes no son norteños, son otro género. Y no, son norteños. Son norteños. Sonábamos diferente, con canciones más dulces, diferentes. Oye, dice la gente que, porque en la radio, a ver quién me está preguntando, no tocan esa canción, la de haz lo que quieras, en las estaciones de música pop. Ah, en las pop, bueno, hay algunas estaciones que ya nos empiezan a tocar. Ahorita estamos en tercer lugar en las listas de popularidad aquí en México. Con esa rola. Con este tema y tenemos un mes y medio, la verdad, estamos súper bien. ¿Que ya te acordaste cómo va o no? Estoy esperando que me diga mi marido. Acuérdame del perro, por favor. Es que me chidean. Dice, saludos a la güera, la adoro, soy su fan, número uno desde San Luis Potosí. Ya la conocí en la Feria de Aguascalientes, me firmó un sombrero. Me llamo Lía Gallego, salúdenmela, por favor, la adoro. Leónor Reina, muchas gracias. Joana Torres, muchísimas gracias. Gracias, que mandemos saludos, les mandamos muchísimos saludos. Y este público maravilloso, que los quiero mucho, muchos besos llenos de todo mi amor. Desde Guanajuato. ¿Cuántas canciones tendrás en tu repertorio, más o menos, pregunta la gente? No, pues muchos. Este es mi quinto disco como solista y tenemos ocho como límite. Pero tú componías las de límite también. Sí, desde siempre. Oye, que te ven el 15 de septiembre, ¿vas a estar en Chetumal? Así es. Anda, ahí vas a dar el grito. Vamos a ver por allá, por el sureste. Inicio mi gira por allá y la verdad estoy muy contenta porque inicio una fecha muy importante para todos los mexicanos echando el grito, entonces estoy feliz. Y te va a salir así agarrido. De veras. Oye, dice Chaparra, cántala de esta vez, dice Diego Monsiváis. Ah, de Saltillo. ¿Ya? Dice Saltillo. No dice, mana, no dice. Pues un saludo para toda la gente de Coahuila. Mira, este, el chaparrito, pues, esta vez después te la canto. Ay, Alicia, ¿qué pasa? Oye, yo los quiero con placer, pero en los shows. Dale un shot o algo, a ver si así. ¿Ya me dijiste el verso? El verso es... Es que, ¿saben qué? A veces hay canciones que me dan... ¿Por qué? Las ondas. Ya sé, es que hay canciones que me dan ganas de llorar. Aquí no importa, saca el tequila, manis. Hay unas que me hacen como enojarme y hay otras que me dan ganas de llorar. ¿Qué prefieres? ¿Enojarte o llorar? Oye, pero mejor llorámela, no te vamos a jugar con nosotros. Pero luego después me desquito porque tiro una de bailar y de alegre. Es como la de un suelo, hay papacito. A ver esa, pues, algo, pues. Bueno, les voy a quitar la de a medio camino, un pedacito. Ay, dice, voy a concentrar. Según. Dice... No sé por qué razón aún lo amo. Porque me duele tanto, tanto la separación. ¿Ya ven por qué? Ya voy a empezar a llorar. Es muy cierto que ya debo aceptarlo, arrancarlo de mi mente y mi corazón. Aún me queda el dolor y la historia de este amor que después se las canto en los shows. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Con improvisación y todo. Y todo. Y la verdad. ¿Hay algo que no perdones en la vida? ¿Sabes? A lo mejor la gente piensa que soy de alguna manera. No soy nada rencorosa. No me gusta ni desearle mal a nadie, ni tampoco me afecta si me hiciste algo. Ay, bueno, pues total, a lo mejor tuvo un mal día, me dijo lo que sea, tan, tan, se acabó. No, no puedo decir, ay, es que si me hace, no, esto no lo perdono nunca. No, yo el día que Dios me hable, me voy a ir con todo el amor de mi corazón, con todos, bien con todos. Porque yo creo que esa parte la aprendí desde muy chiquita, con mi abuelita, con mi mamá, la he sobrellevado, ¿no? Entonces, y he tenido una vida, válgame, la gente la conoce, difícil. Pero yo creo que las personas no deben de vivir con eso, ni pensar. Yo me he equivocado muchas veces. Y sí que es de chiquita, ¿no? Sí, totalmente. Me he equivocado muchas veces y también he aprendido a decir, ay, discúlpame, perdón, lo siento, me equivoqué. Porque es de humanos. Sabes pedir perdón. Así es, sí, claro. Porque luego es más fácil perdonar que pedir perdón, ¿no? Hay que saber pedir perdón. Sí, claro, claro. Yo siempre dije que yo, algo que no soportaría en la vida es la mentira, ¿no? Pero de pronto te enfrentas con cosas en la vida que hasta eso. A lo mejor hay cosas que nos molestan, que es muy diferente a... A mí me duele mucho la mentira, ¿no? Que no te perdonen. A lo mejor sí hay algo que mucho me molesta, es ver a alguien que tiene hijos y no los cuida, no los protege, no los guía. O sea, entonces, ¿para qué una familia? ¿Para qué? Eso a lo mejor me molestaría. La otra parte, no. Parte de vivir todo eso. En estos siete años tuviste, digamos, cuando me dices he tenido una vida difícil, la verdad, hay muchos hijos que yo no sé de tu vida. ¿Cómo fueron estos siete años? ¿Hubo de todo? De todo. Yo creo que, bueno, es que tenía tantas ilusiones al principio, estaba muy jovencita. Y quería vivir y quería todo y yo quería ser artista y yo no sabía cómo lo iba a ser, pero yo quería cantar. Y aparte de escribir, para mí desde muy chiquita no es así como que lindo guardarme ahí lo que yo siento, lo que yo quiero compartir con la gente. Entonces, me esforcé bastante hasta que lo logré. Fue un empiezo muy difícil por ser mujer, aparte porque a fuerza quería hacer lo que yo quería. O sea, no lo que me decían. Te decían que hicieras, claro. Entonces, estaba de moda esto y lo otro. Pero aparte de eso, también he vivido con mi familia situaciones difíciles, ¿no? Mi mamá, mi papá, la separación, todo ese proceso que vive muchísima gente y que te hace fuerte porque piensas, ¿qué hago? Yo soy la mayor en mi casa. Entonces, yo oía a mis papás que estaban discutiendo y me recuerdo mucho que mi abuelita Aurora, que en paz descansa, me decía, tú háblale a tus hermanitos, préndeles la tele, cuéntales un cuento. Que ellos no se den cuenta. Y de repente llegó un momento en que yo, pero yo, ¿por qué? Yo también estoy chiquita. Yo también quiero que me digan qué onda. Entonces, he crecido así. He escrito canciones, oyendo a mis papás, diciendo así cosas. O sea, ¿has estado padre? No digo que no porque así lo tenía que vivir. Lo agradezco. La vida. Tengo que aprender mucho. Pero estos siete años en casa con mi familia, los he disfrutado. Porque he trabajado mucho y de repente no disfruté. Era mucho trabajo y de repente no podía ni pensar. Tenía que esperarme un momento como artista. Quería crear, quería reinventarme. Entonces, ha sido muy... O sea, tomarte un tiempo, ¿no? Claro. Sí. Dice que, bueno, tu regreso. Que nunca te fuiste del todo porque, como decías, seguiste dando conciertos, seguiste haciendo shows, ¿sí? Nada más me faltaba la parte del disco con el arreglo con mi disquera y luego, aparte, con mi manager. Nos llevamos un par de años ahí y se nos hizo que fue rápido. Pero la verdad es que estaba siempre pendiente de que ese disco tenía que ser diferente y especial y maravilloso. ¿Y hay DVD? Hay un DVD. Sí, porque me están diciendo, divina la grabación del DVD, ya la quiero. Va, viene con el disco, por supuesto. Mira, para que veas que yo no sé mucho de tu vida, dice, que ya no cancele presentaciones porque antes siempre las cancelaba sin avisar, ¿sí? Bueno, es que hubo un tiempo, a lo mejor estaba hablando de hace mucho, ¿no? Hubo un tiempo en el que en México estaba pasando, yo estaba viviendo en Estados Unidos y luego de repente nos hablaban y tenemos muchos años en la industria, entonces conocemos a muchos empresarios, pero luego de repente se cancelaban algunas ferias o ya no seguían algunos palenques o así. A lo mejor estaba hablando de ese momento porque hoy en día me muero por estar en todas partes, quiero complacer cantándole a toda la gente. Dice Rosy Rocks, Adela, dale un trago de tequila, Alicia, para tirar la pena. Ya lo vi. Sí te tomas un tequila, te gusta el traguito, ¿no? Me gusta el tequila. Así es, yo como buena norteña, me encanta la chela, pero el tequila para mí es algo... Pues ya es alemana, llégale. Pues le llegamos. Tú no te preocupes, saludos para darle la bienvenida a aquel muchacho. Ahora sí que si me traen al mariachi después del tequila, yo ya no respondo. Ay, híjole, te traemos a uno que es el rey. Sí. A vos, ¿no? ¿No es el rey? Así es, Adela. ¿Ya te gustó, hijo? Ya. Pues que lo que pase, se ponga. Salud. He invitado como parte del club de Huelo El Torro. Estuvo en el programa para la isla de Tierra Azteca, televisora donde no verán a la jefa. Así es, el paraleazo haciendo equipo con Facundo. Él es Luisito Rey. ¡Eso! ¡Luisito querido! ¡Oh, 20! Oye, muchas gracias, Luis. ¿Ya se conocieron allá afuera? Ya, bueno, la vi en la pantalla. ¿Y ya se conocían? No. Bueno, conozco sus canciones, obvio. Ah, sí. Pues sí, la de que te quedó grande la yegua, que están pide y pide. ¡Qué barbaridad! Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Qué dice? ¿Saldrá Blu-ray y sacarás el disco en vinilo como está de moda? Claro, sí, claro que sí. Viene el CD y el DVD. ¡Qué padre los discos en vinilo, ¿no? Sí, claro. Creo que va a haber algo especial porque vamos a hacer algo con los fans y lo hemos estado platicando con la disquera. Porque aparte como que de repente se pone como de moda y aparte a mí me encanta eso. De allá vengo. Te encantas como un ángel, dicen. Gracias. Y sí, tú Luisito nos haces reír muchísimo. Hombre, muchas gracias. ¡Hombre! ¡Hombre, gracias! O sea, pero además, ¿qué eres timidón? Pues más o menos. Me cuesta agarrar confianza, pero entre ustedes me sirven confianza. Toma, maní, toma. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Con esto te damos la bienvenida. Para que tú también te quites la pena. Ok, ok. Que tires la pena. Lo acabo de conocer afuera de ese cuarto, dice Nano Bernal. Ok. Bella Vidal, Vicito Rey, eres mejor que el wherever. Ah, sí, eso sí. Besos a la beba y a tu esposa. Gracias, gracias. Troll. Es más atrol, sí. Judit Gauzin. Un primera fila. Ah, no entendí. Ándale, ándale, linditas. Cantamos el dueto. Así es. Es lo que ya van a poder disfrutar este 8 de septiembre. Ya. Ok. Pronto. Pero ya, muy pronto. Muy pronto. ¿Hacemos todos sus conciertos, Luisito? ¿Has sido? La verdad, no. Espero pronto poder ir, pero no, no ir. O aquí te podemos, ella te puede regalar un. Ahora, claro que sí. Te invitamos. A ver, ¿cómo empezaste? Con el wherever. Yo empecé en la universidad haciendo videos por hobby cuando ni siquiera era un negocio. Subir contenido a internet y de repente, pues, se pueden monetizar los videos y se convirtió en nuestro trabajo hasta ahora. Dice, dice, Rey Ramírez, ¿cuál pena, Luisín? No, no hay pena. Ya te descubrieron, caramba. Qué envidia del Luisito al estar al lado de la güera. ¿Ves, Luisito? Hombre. ¿Ves? Sí, claro. Este, que si voy a la tele, que ya estoy todos los miércoles, hoy en la noche, 9 y media, Financiero Bloomberg. ¿Tú estás en la tele, Luisito? ¿Has hecho tele? Sí, sí, sí. Estuve en TV Azteca y en Televisa y ahorita justo están transmitiendo una repetición de un programa que estuve en el Canal 2 que se llama Parodiando y lo pasé en Los Ángeles. Ah, es que tú estuviste en Parodios. Sí. Te faltó el tiempo. Y besaste a la esposa de Facundo. Exacto. Y besaste a la esposa de Facundo. Bueno, era parte de un sketch, era parte de un sketch. Ah, bueno. No me vayan a echar a hablar. Ah, bueno, qué bueno. Si no vas a sentarme, ¿a qué? No, era parte de un número. No vayas a besar aquí a la güera. No, 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 no. Aquí no hay este tipo de sketch. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué sketch hiciste? Estamos haciendo un número con Facundo en donde al final yo le bajaba a la novia a Facundo, entonces en pleno show le daba un beso y bueno, el chiste era que su esposa se venía conmigo y Facundo se quedaba solo. Ay, qué buena fue Parodiando, ¿no? Sí, estuvo bueno, estuvo divertido. Estuvo padre. Sí. Y están retransmitiendo. Justo los sábados a las cuatro y media. Sábados cuatro y media. Exacto. Entonces estuviste en TV Azteca primero y luego Televisa. Así es. Y ahorita nada más por la retransmisión. Exacto. ¿Qué es, Alicia? ¡Guau! ¿Qué es? ¿Y qué? ¿Y quieres hacerte? ¿Te gustó hacer tele? Me gustó hacer tele, sí, porque conoces a mucha gente profesional en todos los ámbitos, pero la verdad es que lo mío, lo mío es el internet. Ahí me siento libre, me gusta y ahí nací y ahí quiero estar. Así es. ¿Sí te da más libertad esto? Sí, totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué crees, pues, o sea, porque el otro hay un libreto? Sí, al final creo que hay más manos. Entonces, en internet yo tengo una idea, la escribo, la grabo, la edito y le doy el toque final. Entonces, esa idea que tuve en la cabeza la estoy viendo plasmada. Es totalmente tu esencia. Exacto. Ok, ahora, ¿cuándo te diste cuenta que tenías ese talento, pues? Pues creo que... Digo, todos hemos hecho algún trabajo en la escuela, lo mismo que tú, a lo mejor cantabas en la escuela, pero ¿cuándo te das cuenta que tienes el talento? Pues creo que lo vas descubriendo, no es como que desde un inicio digas, ah, soy muy bueno en esto, la verdad es que empecé súper tímido y poco a poco vas agarrando experiencia aprendiendo de otros y lo que no sabes, pues, te vas metiendo a cursitos y poco a poco vas sacando ahora sí que los talentitos que tienes. ¿Cursitos de qué has tomado? ¿De actuación o qué? De actuación, de locución y de guionismo es lo que... y bueno, práctica es donde más se aprende, ¿no? Sí, la verdad. De camino. Dice Jiménez Ordóñez, Luis, mi amor. ¡Uy! ¡Hombre! Este, que le... Pilar López, saludos Pilar, saluden a Pilar porque quiere que la saluden. Saludos, saludos. Que, este... ¿Cómo? Ah, luego vemos esa. ¿Cuáles son tus próximas presentaciones, Alicia? Bueno, arrancamos en el sureste, el 15. Después voy al Palenque, a Zacatecas, el 23 de septiembre. Luego estoy en la Arena Monterrey, el 29 de septiembre. Y ya de ahí, ya les sigo. Voy a visitar muchas ciudades, muchos lugares. Ok, pero por lo pronto esos. Por lo pronto esos. Y luego los estás viendo, ¿no? Ya se dieron cuenta que no me acuerdo de todo. Oye, Luisito, este, tú, tu, 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 tu principal audiencia son los chavitos, ¿no? ¿Qué? Pues... Estaba yo viendo un video de cuando hablabas de los adolescentes, por ejemplo. Sí, mi fuerte, digamos, está entre los 18 y los 24. Ok. Más o menos, pero a raíz de que salía en televisión, como que se amplió y ahora ya... Eso es lo que te da la tele. Sí, claro. Es que es increíble. Es otro, otro público, totalmente. Es otro público y el, 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 o sea, tu mensaje llega a todos lados. Está cañón. Sí. Aunque tú tienes, pues, muchísimos seguidores en Facebook, ¿no? Sí, sí, sí. Y en YouTube y eso. En YouTube es donde tengo más. Ahí tengo... Siete millones. Siete millones. ¡Wow! Estás cañón. Que cada uno donar un beso. Y jodándose a... Sería buenísimo. Pero, oye, a ti te paga YouTube por cada reproducción, ¿no? No es tanto por la reproducción, sino por los anuncios que aparecen en el video. Por eso... Ok. ¿Quién te vende? ¿Youtube? Sí. Perdón, es que necesito asesoría. No, 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 no. Estamos aprendiendo las dos. O sea, YouTube te vende. Exacto. Google te da, digamos, un porcentaje de los anuncios que aparecen en su plataforma. Ven, nosotros ni por ahí. O sea, de veras, danos unos cuantitos. Claro. ¿Cuánto tiempo tienes, Anisho? Llevo siete años. ¿Ahí está? ¿Qué tal vez? Siete años. ¿Yo llevo qué? ¿Siete semanas? Bueno, les falta tantito más. ¿El lunes qué? El lunes empezamos en YouTube. Ah, el próximo lunes ya. A ver. Venga, bien. Muy bien. A ver, platícame, eso nos va a dar más que... Claro. Es que nos interesa bastante, Anisho. Nos interesa bastante. Pues es que creo que al final YouTube es la plataforma de video. Ok. Entonces, estar ahí creo que te da un prestigio y si eres constante como lo han hecho ustedes, naturalmente van a crecer mucho. ¿Tú eres fan de la saga? Sí, he visto algunos. La verdad me gusta, creo que... ¿Cuál, cuál, cuál? Ok, ok. ¿Al escorpión? Sí, claro. Ok, ¿qué otro? Me dio besos, ¿verdad? El escorpión. Me gustó el escorpión cuando estuvo Cristian también. Es gran amigo. Sí, Cristian. Challenge. Sí, sí, sí. Sí. Pues es que son banda, ¿no? Sí, exacto. Han trabajado juntos, trabajan juntos. Fuimos a la universidad juntos. Ah, fueron juntos a la universidad. Esos son los únicos que... Tú muy mal, ¿eh? Tú muy mal. Rodri Boblu Oladela, Gisela Hernández. ¿De dónde salió el emblemático... ¿Cómo dice? Ajá. ¿Cómo es? Mira, es chisual. Ajá. Es una afirmación de una niña que le decía a su papá, te vas a portar bien, te vas a ir con tus abuelitos, le vas a ayudar a tu abuelita y yo, ajá. De ahí salió. A ver, hazle. Pusen la música. A ver, hazle. Me salió tan sexy. A ver, yo lo quiero hacer también. Ajá, ajá. ¿Así es? ¿Me salió? Sí. Así cachondón como ahí. A ver, viene otra vez. A ver. Ajá, ajá. ¿Verdad? Yo siempre le digo a todas mis amigas, todo lo pueden lograr con un ajá. Sí, como de niñita que no mata una mosca, ¿no? Ándale, ándale. Bien, cuando me detengo a un policía, va a decir, trae su licencia. Ajá. Funcionará. Y luego le haces así y te va a decir, pásale, joven. Tienes que ser mujer policía. O que tenga sus preferencias. Claro, siempre puedes correr con esa suerte. No, claro. ¿Tú cómo te ligas una chava? Bueno, ya tienes a tu esposa. Sí, caray, ya es difícil. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Hay que decir, ¿cómo era? ¿Cómo ya todo lo consigue con él? Ajá, ajá. ¿Tú qué? Caray, no sé. Creo que el buen humor siempre ayuda. Sí. Siempre. Yo creo que es clave. Al final, cuando te la pasas bien con una persona, quieres estar con esa persona. Pues sí, claro. ¿Quieres compartir? Sí, claro. ¿Quieres pasar el rato con esa persona? Entonces, para ti el sentido del humor. Sí. Tienes buen sentido. O sea, el que tienes en público lo tienes en privado. Sí, trato. Ajá, ajá. Sácalela de esa. O sea, la peluca. Ajá, ajá. Ay, Alicia, canta. ¿Qué les canto? Haz lo que quieras, dice aquí. No, yo quiero la de la yegua esa. ¿La de la yegua? Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Luisito? Luisito, mi rey. ¿Qué caray? ¿Por qué les gustan esas canciones? Son las que más me gustan. Ya sé, qué emoción. ¿Llevaba al destinatario? Eh, ya no me acuerdo. ¡Ah! Esta muchacha parece que en la alemana este ya la vino a visitar. ¡No, Marta! Sí, la verdad, este, fue en el 2001, esa canción que la escribimos, así que, y dice más o menos así. Ya no pienso mantener este cariño, mientras me parto el alma, te das la vida de placeres, y yo en mis despenos sufriendo por amor. Y ahora resulta, y ahora resulta, que porque soy lo que soy, te vas de mi lado, si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. ¡No, Marta! ¡No, Marta! ¡No, Marta! ¡No, Marta! ¿Por qué nos gustan esas canciones? ¿Verdad? Todas, por lo menos, tenemos a quien dedicárselas una vez, ¿no? Sí, claro. Les queda grande la yegua. Sí, eso es especial. Y después de eso te avientas un... ¡Ajá! ¡Ay, arregado! Luisito, que te cantes tu canción, dice. ¿Mi canción? ¿Cuál canción? Ah, no, que a quien dice. Que cantes tu canción. Dicen aquí. Las chicas lindas. Las chicas lindas. Pero es que... Ya, ya, ya. No, a ver, otra, otra. Una, una, una rechera está ya. Ándale. A ver, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál quieres? No esperes mucho, pero... No importa. A ver, ¿cuál? A ver, ¿cuál? 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 ¿Cuál está buena? ¿Cuál está buena? O sea... ¿Qué sabes? ¿Todas? ¿Cuál quieres? A ver. Es que te dan una segunda voz por ahí. Mejor yo te acompaño. ¡No! ¡Qué hermoso! Tienes la peluca para que ya no tenga pena, hombre. Mira, ponte la peluca de... Sí, es cierto que con la peluca... Es mejor un sombrero para sentir... ¿No dices que con la peluca pierdes la pena? No, ya... Sin tantita pena. Pero que le tome. Sí, que le tome, porque ahí de adorno, hijo. Se me le va a dar un traguito. Eso. ¡Vá a salir! ¡Salud! Aquí dicen... ¡Shot, shot, 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 shot! Que me voy a echar. ¡Qué caray! Eso, eso. Está muy rico. Es con los nuestros. Está bueno, ¿verdad? Ah, sí está bueno. Se llama Saga. Ándale. ¿Está bueno o no? ¡Viene la chica, mía! Y ya lo vamos a comercializar. ¡Viene la chica, mía! ¡Viene la chica, mía! ¡Viene la chica, mía! ¿Puede ser el rey? ¡Órale! Para contestarle a ella. Me metí en... Échate un mano a mano. Tú, el rey, y luego tú le contestes. Ya te estás. Así. Viene. A ver, empiézale. No, no, tú. Ok. Yo ya canté. Está bien, está bien. A ver. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y ya. Ah, es de los míos. Es de los míos. ¿Le contestamos? Claro. La chancla, una. Y dice... ¡Ay, sí, no! Le voy a contestar así, bonito, para que vea que... ¿Cómo somos nosotras las mujeres? Eso. Con mucha clase. Y te aprovechas porque sabes que te quiero. Al sonido de tus dedos. A tus órdenes estoy... ¡Anda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bárbara! ¡Qué voz! No, bueno. Hijo, si ese es un rolón, tienes que responder bien. Es que ya si me contesta eso, ya tendría que contestar. Preso de la cárcel de tus besos. Ya. Muy bien, muy bien. Y si nos contestan eso, ya hay que quererlo un poquito. ¿Qué le he cantado? Ya le cantaría ahí. Me gustan tus ojos. Me gusta tu boca. Me aloca. Me aloca el roce de tu piel. Tu presente, tu ayer. Me gusta. ¡Ay! ¡Eso! Le puedes cantar esa de... ¡Te sacudirás el pelo! Digo, no vaya a ser que se ofreza. ¿Qué es? Que enseñes tu tatú. Ágil. Ay, pero es que me tienen que subir el pantalón hasta acá. ¿O te lo bajas? ¡No! ¡Espérense! ¡No, no, no! No hay problema. Me dieron medio. Confianza. Exacto. No pidamos tanto del liso. ¡Caray! ¡Caray! Que las chifle. Que tú mejor las chifles. Sí, mejor. ¡Ay, qué hermoso! Dice Roxana Solís, guau, Alicia Villarreal canta hermoso. Ay, gracias. Violeta Gerard dice, ¡Ea! Desde Perote, Veracruz. Los saludan. Y te aprovechas porque sabes qué bonita está esa rola. Es un himno. Que hables como la yeya. Como yeya, ok. Bueno, yeya es una parodia de una youtuber que es Yuya. Entonces, ella habla más o menos así. ¿De dónde es Yuya? Estaba preguntando hoy. De Cuernavaca. De Cuernavaca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Viene. Y ella habla así. Hola, creatoritas, ¿cómo están? Entonces, así es la voz de yeya. Ya me da mi champú. Exacto, exacto. Ya me da mi champú. Está chido. Y al final le hace, ¡Ajá! No, no, no voy a buscar, no voy a buscar. ¿Cómo es? Síguele con yeya. Tantito más, por ejemplo. Es como... Bueno, el día de hoy vamos a hacer un make-out donde nos vamos a maquillar para salir a conocer la ciudad. Así es. Así le hace, ajá. Así le hace. Bueno, no él, ajá, pero se ríe. Se ríe. Sí, sí, sí. Se ríe, ok. Les mandan saludos desde Tampico, Ciudad Obregón, a la güerita. Que cuando va a ver, te amo, Luis, dice Sandra Montey. Hombre, gracias. Ahora, ¿tú qué haces? Presentaciones, además. Sí, hacía presentaciones. O sea, sí, postando. Hago más show. Ok. Como con personajes y un poco de números ahí preparados. Y lo hice mucho el año pasado. Ahorita como que estoy tomándome un relax, nada más haciendo contenido para YouTube. Y ya el próximo año espero poder hacer un show padre para la gente. Entonces, ¿cuántos tienes una beba? Decía aquí que te mandan. ¿De qué edad? Sí, sí, sí. Cinco meses. Ay. Ay, felicidades. Gracias. Y hay que estar un poco en casa, que es lo que decía la abuela, ¿no? No, no, pues es que los papás también se pierden el privilegio de la paternidad, sobre todo, pues en esos meses, ¿no? Yo también te amo, dicen. Felicidades desde Guadalajara. Alicia, que cantes veneno. Veneno. Y dice, si yo sabía que entre tus labios había veneno y que de espinas era tu cuerpo, ¿por qué me fui enamorando así de ti? Si yo sabía por qué razón te entregué en mi vida, sabiendo que era una vil mentira. Cuando decías que me querías, si me advirtieron que te irías, porque aún te di mi amor. ¡Muy bien, buena! ¡Muy bien, buena! O sea, entonces tú también has sufrido el desamor y todo el engaño, la traición. Lo he visto, lo he vivido también en la familia, hacer, o sea... Pues es que ustedes escriben de lo que viven y lo que ven, ¿no? Sí, sí, sí. Y es más fácil para mí escribir y transcribirme, decir así como soy y a veces no, a veces tengo una idea de algo y o me gustó mucho una película que me causó algo y escribo algo romántico de repente, así. Ya. Así es. ¿Y tú? Un besito. ¿Cómo escribes, Juan? Yo básicamente me baso en todo lo que pasa en México. Creo que somos un país en donde... Pasan muchas cosas. Pasa todo, todo puede pasar en México. Entonces, pues realmente tienes ideas desde que vas a la tienda hasta te subes en un taxi, hasta una manifestación, hasta nuestros políticos, hasta todo. Entonces, realmente hay muchísima carnita para hablar. Entonces, a ti te interesa estar bien informado, por ejemplo. Trato, trato, sí, sí, sí. Hay mucho tema. Mucho. Porque de ahí debes sacar un montón de temas, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Y luego, pero también vas como por todas partes de la ciudad y del país, ¿no? Sí, pues cuando puedo me doy mis lujos de ir a conocer más lugares, porque la verdad principalmente me enfoco a hacer videos aquí. Pero sí, de repente pues salgo y obviamente también hay mucho contenido en toda la República. Entonces, es que por donde vayas, ¿no? Este país es un mosaico enorme de todo tipo de eventos, la verdad. Y eso te inspira. Y digo a ti también, es lo que inspira el cotidiano, el todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Lo diario. ¿Quién es Giancarlo? Perdón. ¿Quién es Giancarlo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Giancarlo fue un per... Más bien, es un personaje. Y no lo mates todavía. ¿Por qué? Es que es un personaje gay. Entonces, digamos que... ¿Se pueden decir groserías? ¿Qué? Mira quién le pregunta. Dice el a huevo. Bueno, es digamos un popstar que es gay. Y entonces él se presenta y llega y dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Giancarlo y soy el hombre puto. Sí, yo soy puto, muy puto. Entonces es así, ya casi no lo saco por obvias razones. Pero bueno, a la gente le gusta mucho. Entonces, este... Pues bueno, ese es Giancarlo. Oye, es que vos tienes Giancarlo, ¿no? Sí, Giancarlo. Sexy. Exacto. Qué bonita vos tienes Giancarlo. Así es. Sí, la verdad, sí. Le da otro tipo de personalidad al Giancarlo. Totalmente, totalmente. Ahora, tú eres bastante fresón, ¿no? No, yo fui en escuela pública. No, bueno, claro. Eso no te... Ni te da ni te quita. Eso no importa. Pero no eres mal hablado, por ejemplo. Que en las redes, pues, muchos son muy mal hablados. Y eso le hace mucha gracia a la gente. Y tú no. No es tu caso, ¿no? Sí, trato. La verdad es que inicié un poquito más como valiéndome. Pero te das cuenta que hay justamente eso. Mucho chavito viéndote y dices, eh, no está tan padre. Entonces cambias un poquito. O sea, sí tuviste que modificar. Sí, 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 sí. O sea, sí empezaste diciendo... Claro. Yo digo que no. Son, pues, palabrotas, digamos, ¿no? O sea, suenan fuerte. Pero yo no creo que sean groserías, porque uno no lo hace con el ánimo de insultar a nadie, ¿no? Claro. Solo de expresarse mejor. Exacto, es correcto. Sí o no. Sí. Tú eres tú. Usa palabrotas. Fíjate que en el escenario siempre trato de que siempre el público esté muy a gusto y no se sientan ofendidos. Pero de repente a uno se le sale una de repente porque la emoción y todo el mundo está así como que aprendido. Y de repente se me sale un cabrón. Y luego me da mucha pregunta, pero ya se me salió, ¿ya qué? Pues sí, ¿ya qué? Así es. Que qué guapo estás, Luis, dicen. Gracias. Dice, Jan Peña, anda con el Facundo, claro que dices muchas groserías. Un poco, un poco. Sí, bueno, es que también depende con quién se junte, la raza y con quién se junte. Oye, el Facundo es un cuate bastante talentoso, ¿no? Sí, sí. ¿Le reconoces talento al Facundo? Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Aprendí mucho de él en el tiempo que estuvimos compartiendo, pues, escritura y todo el proyecto. La verdad es que estuvo muy padre. Alicia, ¿qué cuándo el Auditorio Nacional? Muy pronto. No les voy a decir cuándo, pero muy pronto. Ah, sí, pero ¿ya hay fecha? Ya estamos, este, realmente inicio la gira este 15 de septiembre y ya no paro. Voy a ir a todos los lugares. Bueno, me está preguntando que Estados Unidos, ¿qué? Y Estados Unidos empiezo en marzo, pero bueno, voy a promoción ahora en septiembre porque no he ido. He estado nada más aquí en México, pero voy a estar en shows a partir de marzo. De marzo. ¿Y qué vas a hacer con los chamacos chiquitos? ¿Se quedan? Bueno, ellos ahorita están en la escuela. Están felices que están en la escuela porque están hablando español y escribiéndolo. Porque nosotros vivimos en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Nos vinimos para acá una temporada para lo del disco y todo eso y ahora están muy, muy contentos. Y ellos han viajado mucho con nosotros en las giras, han ido, venido y han tenido sus maestros a veces particulares. Pero en esta ocasión sí queremos darles un poquito de estabilidad. Y que sí vayan al colegio. Así es. Mami y papi van a estar saliendo, pero ahí vamos a estar al pendiente de ellos. Y tienes quien te echa la mano. Sí, mi mamá, mi suegra. La verdad es que tenemos, hacemos un bonito equipo en la casa de familia. Pero esta ventaja del internet es maravillosa. O sea, los podemos ver todos los días, hablamos con ellos todos los días. Los FaceTime media. Hay todo. Ahí nos damos cuenta de todo. Hasta le pagamos la luz, el internet, lo que sea. Duérmese ya. Es increíble, ¿no? La verdad es que nos ha tocado vivir una época impresionante. La verdad, lo que puedes hacer. Es increíble, sí. Sí, 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 sí. Me encanta. ¿Tú qué edad tienes? Tengo 29. O sea, estás chavo. Sí. Está chiquito. Estás chavo. Que si vas a Guadalajara. Sí, espero que sí pronto. Me gusta mucho Guadalajara. ¿Y tú, güera? Yo acabo de ir a Guadalajara, bueno, en la promoción. Y ya les dije que muy pronto y bueno. Ok. Muy pronto. Bueno, pues vamos a estar súper pendientes. ¿El disco sale cuándo? El 8 de septiembre. 8 de septiembre. 8 de septiembre. ¿Que Felipe Gil te compuso una canción? Sí. Yo canté una canción de él. ¿La de Yo sin tu amor? Yo sin tu amor y la de él, sí. ¿Sí? Sí. Me está mandando. Se la me gusta de poca. Ay, oye, yo así. Onda conmigo. Dicen yo sin tu amor y yo empiezo. Bueno, dicen. Yo sin tu amor me volvería loca. Yo sin tu amor me pasaría solo platicando y al miento. Solo extrañando tus besos. Solo recordando tus tiempos. Si me faltara tu amor. ¡Bravo! Muy bonita canción. Se viene en este disco un súper arreglo, esta canción. De Cruz Martínez con 40 músicos en escena. Esta canción es mariachi, norteño, banda y simpónico. Todos estamos tocando ahí y la verdad es que es una súper producción. Pues felicidades, felicidades a los dos. Te admiramos mucho, Luisito. Ahí vamos. ¿Dónde está el desafío de esta noche? Saludos a... Oye, por favor, Luisito, algunos de sus seguidores que también nos sigan, por favor, diles. Claro, sí, sigan, por favor. La saga, la verdad. Lo hacen muy bien. Sí, claro. La saga y Alicia, claro. Exacto. Y Alicia quiere ir a ver a los conciertos. A ver, explica. A ver. Explica el reto de hoy. Es cubilete. Cubilete, pero solo con un dado. Entonces, ahí les... ¿A dónde está el dado, hijo? Ah, con el cubilete. Yo no he jugado. Primero las damas, ¿no? Esta actividad de que se trata, entonces... Esto no era de escenografía. Esto es bueno. Ahorita me lo he hecho. Ok, a ver. ¿De qué te ríes? No me haces, vamos. A ver, viene. Ok. Tú echar el cubilete. El dado, a ver qué sale. El dado, pero... ¿Y luego qué más voy a hacer? Y luego ahorita te digo. No hay nada de pagar porque soy de Monterrey. No se crean, no se crean. Ahí está. Ahí está. Que cuenta un día de los días más tristes, más feos y de más pena en tu vida. ¿De verdad? Aquí dice, te juro que no lo estoy inventando. Pero has tenido muchos, entonces. Sí, pero hay uno que me ha marcado bastante. No sé si lo vuelvo a hacer. Me han pasado cosas muy difíciles. Han fallecido mis abuelitos, familia. Y yo me he seguido ir a trabajar al día siguiente. Pero esta vez, esta ocasión que fallece mi hermano, haberlo dejado el domingo todavía ahí, estar toda la familia con un gran dolor en el panteón el domingo. Y el lunes de un show, eso fue muy difícil para mí. O sea, bloquearme. Porque aparte tenía a los medios encima. ¿Y cómo te sientes? Será difícil concentrarme. Pero además que preguntan. Y la verdad. ¿Cómo te sientes? Que se entiende. Porque aparte eres persona pública y la gente quiere saber qué pasó y todo. Pero esa experiencia fue muy difícil. Ese show del día siguiente que fue en Veracruz, de hecho, y no sé, pero la gente estaba feliz y me aplaudían. No sé ni cómo hice, pero ni una lágrima. Tuve en todo el show, bailé, canté, los divertí, todo. Y estaba yo, no sé quién soy, ya me voy a poner la peluca. ¡Ay, qué linda! Fue muy difícil. Y saliste de ahí hecha pedazos. Pues entraste hecha. Nos bajamos, analizan ahí. Me bajé del escenario porque aparte hablé con todos y les dije, háganme un favor. Si quieren no nos veamos a los ojos, pero necesito que arriba se olviden de todo lo que estamos viviendo. Todo lo que, porque aparte de él, compañero de todos nosotros en el equipo, en el trabajo. ¿Tu hermano? Mi hermano, sí. Trabajaba conmigo muchos años. ¿De qué murió? Le di un infarto manejando. ¡Ay, no! Y jovencito. Fue un accidente y fue terrible, fatal. Entonces ese día bajamos del escenario. Les dije, por favor, ánimo, no vayan a estar con sus caras porque va a ser más difícil para mí. La verdad es que ni me acuerdo si los veía, pero yo intenté hacer el show y nos bajamos del escenario. Lloramos tanto, pero tanto, tanto. Nos abrazamos porque fue una cosa, un día, que bueno, nos marcó. Sí, yo creo que eso debe ser muy difícil, una pérdida así, tener que presentarte. Sí, es duro, duro, terrible. O sea, nunca más cierto esa frase del show debe continuar, ¿no? Sí, qué fuerte. Y es que tuve mucho cariño de la gente y aparte me decían, oye, es que este compañero te puede... Me recuerdo mucho que Pablo Montero podía ir a cubrirme, pero yo decía, no, yo tengo que hacer el show. Ellos me esperan a mí. Era una convención, creo, ¿verdad? Una convención. Ellos me esperan a mí, tienen ilusiones de muchos meses de verme a mí. Tengo que ir yo y eso le gustaría a mi hermano y... Ay, sí, qué fuerte. Fue muy difícil. Qué bueno que ya pasó. Tómate este para que se quite la pena, mana. Pero siempre se acostuma a salir la lágrima, ahora sí. Vas, Luisillo, mi rey. Venga. Venga. Haz. Un haz. Shot. ¿Qué? Ay. ¿Dónde está en la regla? ¿Está? Oye, a mí no me tocó eso, ya me lo tomo. Yo las cambio y las vuelvo a cambiar. Toma, llénale. Sí, porque es shot entero, espérate. No, es shot entero. Qué barbaridad, ¿no? Tú también ponte abusado, manis. Bueno, ¿qué preferías? ¿Qué preferías, eso o contar el día más triste de tu vida? No, el día más triste. Nel, ¿verdad que tú qué preferirías, John Shaw, tú? A lo mejor me lo hubiera tomado. Antes de... ¡Viene Luisito! ¡Eso, bravo! Dice fondo, fondo, Luisito. ¿Quién sigue? Vas. ¿Sigo yo o eres tú? No, tú. Yo aquí hago el juego. Ay, no voy a salir cu... Ok. Yo... No, de verdad, no puedo salir de ese juego. No, 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 no. Sí, ok, pues. Sí, esa. Ay, esa. No lo puedo repetir. Oigan, le voy a dar un trañito, pero no me lo puedo tomar todo. No, es shot. Porque normalmente no tomo. Ay, y ahora te haces de la boca chiquita. No, de verdad, de verdad. Normalmente no tomo. ¿No dijeron que te vieron bien hasta atrás en un vuelo? No, me... ¿Mentira? Súper mentira. Ah, sí. Súper mentira, ¿no? ¿Ya ves? ¿Qué le pasa? ¿Ya ves? Nunca... Te dije. Le voy a dar el trago que más pueda. Sí, seguro el TV nota. Sí, claro. Sí. Sí. Estoy acostumbrada. Lo más que pueda, pero de verdad... Bueno, andale, mano. A mí que nunca me tomo un chico. Bien. Se la dejamos ahí, Luisito. Se la dejamos. Sí, porque aparte... ¡Oh, sí! Me voy a ir directo a Garibaldi. Alicia, felicita. Me oye, es mi cumple. Happy... Ah, no, verdad. Estoy en México. Por darse a mí. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡La buena tequila! ¡Ay, es que me cambia el tequila! ¿Ya vemos qué hace? No es bueno. ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Bien, Luisito! ¡Mire! ¡Bien! ¡Cool! Te toca el día más... Te querías, ¿no? ¡El día más triste! Este no se vuelve. El más feo y el de más pena. ¿Y tú querías ese? El de más pena. ¡Ay! Pena de dolor, ¿eh? No pena de... ¡Ay, qué pena! Como mi mía, ¿no? Ok, ok. Es que creo que, afortunadamente, todavía no ha llegado un momento así, tan... ¡Qué bueno! Tan difícil para poder contarlo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias a Dios no ha pasado nada. Entonces... Ok, te la cambio por un shot. ¡Ay! Tengo miedo, Adela. Tengo miedo. El oso más grande, la pena. Bueno, pues... El oso más grande. Hijo, estás jovencito, pero no tanto. Ya traigo. Ok, ok, ok. No, osos... Te los íntegrados. Osos he tenido muchos. En show, sobre todo, de repente, pues me he caído en el escenario y es como las risas así. ¡Ah, se cayó ese güey! Y entonces es como de... ¡Ah, sí! Estaba planeado. No, no, no. Este oso no me gustó. A ver, el peor oso, con una chava. ¿Con una chava? Danos carnita, hijo. Dale carnita al TV, ¿no? Ok, ahí te va, Pepillo. Bueno, recuerda en algún momento que estaba saliendo con una chava y habíamos ido a comer y de repente, pues estábamos platicando y yo tenía un dolor estomacal, vaya. Y entonces yo me sentía presionado y entonces no sabía qué hacer. Estaba ella y dije, o sea, me va a reventar una tripa si yo no saco esto que tengo. Entonces... ¡Dios! O sea, tenía que hacerlo, no iba... O sea, entre la chava y la tripa, preferí mi tripa, obviamente. Yo no sabía si era la indicada. Y pues digamos que esperé a que pasara un carro para... El ruido. Simular el ruido. Abriste la ventana. No, estábamos en la calle, estábamos en la calle. Ah, estábamos en la calle, menos mal. Pasó el carro, digamos que yo saqué el estrés y... Expulsé. Expulsé, no pasó nada. Tiempo después, pues platiqué con ella y dice, no, la verdad es que no se escuchó, pero sí olió un poco. Estos descalzos son lo peor. Ese está un oso fuerte. Te quiero oírlo. Que vengo desde su historia, salud. Ah, que vienen desde la historia de tu esposa Troll. Ok, ok. Saludos, saludos. Oye, alguien está preguntando porque tú debes de entender. Moniquel, te mandamos saludos aquí todos. Que hay auditorio de todas las edades, de todo tipo, porque pues aquí las audiencias son distintas. Entonces preguntan, ¿qué hace ese chavo? Entonces, diles qué haces. Ok, ok. Bueno, yo hago videos en YouTube, hago comedia principalmente, sketches, monólogos. Y lo subo en Luisito Rey. Entonces, si ustedes quieren buscar ese contenido, métanse a YouTube, busquen Luisito Rey y ahí van a encontrar el contenido. Exacto. Muy bien, vas. Y además se van a divertir. No solo lo van a encontrar, se van a divertir. Oye, no quiero que vaya a salir eso del show, porque me voy a ir a grabar. Ay, la caja. Ah, esta está buena. Que cantes, pero muy desafinado. Muy desafinado. La canción, ¿qué quieres? Muy desafinado. Si quieres, pasas a hacer esto. Yo lo puedo hacer, sin problema. No me va a costar trabajo. Pero ponle un precio, ponle un precio. A cambio del show. No, mejor canto desafinado. Oígame, que atero como que, como mi amiga la chimoltrufia. Bueno, vamos a ver. Este, ¿cómo le hago? Es que tengo que cantar desafinado. Ah, no. Ay, sí, no te hago. Es fácil, es fácil. Es que no soy perfecta, solamente canto afinado. No, estoy intentando así como, a ver si logro hacer un personaje, pero a ver si me sale. Este, este, me gana, me gana. Voy a hacer una de Juan Gabriel. Este dice, querida, querida. Ah, es que me sale bien. Ah, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Ya me sigo. No, ya me sigo. Está difícil, está difícil. Es que está difícil. Ya cuando te cuesta trabajo desafinarte es porque eres máster. Ya está cañón. Tú muy bien, mana. Nunca desafinarte, no importa. Mira, tengo que preparar para mí. Dos más cada uno, ¿va? Venga. Jotter. ¿Qué cuesta un chiste? Ay, no, soy malísimo. Como ya sabía que eras malísimo, porque yo también. Ok. Aquí hay chistes, nada más lo tienes que interpretar. Me gusta eso. Espérate, te tienes que poner la nariz del payaso. No, es mi persona. Y si quieres la peluca o lo que quieras. Hay un luceo, sí, creo. Te fumas un cigarrito. Ok, dice. ¿Sabe usted hacer una frase con Tell me now? ¡Claro! La semana pasada me compré un libro y aún no me lo... Eh, Tell me now. Oh, cosita. Ay, cosita. ¿Quién puso ese chiste? ¿Tú? Sí. Mejor del que yo tenía en la cabeza. Qué bueno que te pusiste la nariz. Ok, vas. ¡Flicha! Fuera, vas. Mira, ¿qué me está haciendo? Mira, ¿qué me está haciendo? Jota. Chiste, mana, chiste. Chiste, no, pues me saco uno de ahí. ¿Quieres de aquí? Sí, porque... Pásame mi cigarro. Soy chistosa, pero no es como que cuento chistes. Quieres bastante. Yo pongo esta. ¿Cómo? Pónselo. ¿Así? Ok. Así. Así. Mírala. ¿Qué hojasos tiene? Y lo contaría así con esta voz. ¿Para qué diga? Haz risa. Eh... En la misa, una abuelita le dice a su amiga. Me acabo de tirar un pedito silencioso. ¿Qué hago? Y la amiga le contesta. Ahora nada, pero después cámbiate las pilas del audífono. ¡Ah! ¿Quién va a los chistes? Ay, pobre chiste. ¿Quién escogió sus chistes, por favor? Pero ustedes han sido enormes. ¡Enormes! Uno y uno y ya nos vamos. Venga. Venga. ¿Quién? Otro día más triste. ¿Otro? Te lo voy a cambiar ya. Te lo voy a cambiar para que te fumes un cig. ¿Fumas? A veces. Pues vas. Venga. Qué bueno que no me toco esto a mí. Yo no como nada. Nos los prendes, manis, porfis. Venga. Bueno, ahora tú, mana. ¿Va a explotar? Oye, esto da toques. Oye, esto da toques. Eso no traigo. A ver, dale. No, es que es con fuerza. No, sí, sí. ¡No, qué bueno! Sí, es. A ver, a ver, a ver. El cigarro. Que son bien pinches caros, la verdad. Ok. Ay, me lo toques, dijiste. Sí. Exacto. Vas, la última. Sí da toques, eh. No sé, ¿para qué son esos chicles? Jota, otra D. Chiste. Y de verdad, lo volteamos aquí. El chiste, el chiste. Otro chiste, otro chiste con bolita de nariz. Sí, y peluquín. Y peluquín. Te ves bien guapa desde güerilla. Oígame. A ver, viene. Era así, como debí de haber cantado así. Exacto. ¿Verdad? Claro. Pero es que se me ocurren las ideas de que, güey, el tequila me hace efecto más de ratito. No. Es por el tequila, ves como a veces hay que tomarse un poquito de tequila, mana. Ahí voy con el chiste. Viene. A ver. No me sé ningún chiste, Coral. No. Bueno. Eso yo tampoco sabría con... Van dos ciegos por la calle pasando calor y dicen, ojalá lloviera. Ojalá yo también. ¡Ay! Eran dos ciegos. Ay, ¿no? Está lindo ese. No. Puta, qué maldito. Usted es lindo. Mi peluquín. No. Sí, muy bien. Sí, muy bien amigo. Luisito, gracias. Hombre. Hombre, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Ya saben, lo ven en YouTube. Pero además ahorita, como están retransmitiendo un montón de cosas ahí en Televisa, en Las Estrellas, porque también salí yo, ¿verdad? Entonces también lo pueden ver en Parodiando. Y a ti, güerita querida, muchas gracias. Tu disco que próximamente está por salir. 8 de septiembre, CDTBD, para que disfrute la gente, esta producción titulada La Villarreal. La Villarreal. Muy bien. ¿Y los conciertos que vas a estar dando? Iniciamos a partir del 15 de septiembre. Ya de ahí, no paro. Los voy a visitar en todas partes. ¿Quién se va a hacer en, me dijiste? En Chetumal. En Chetumal. En Chetumal, ok. Vamos a visitar por allá, o Playa del Carmen. A ver, échate un Viva México. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Y muchas gracias, gracias por, de veras, por la disposición, por la disponibilidad, por su buena onda, muchas gracias. Gracias, gracias a todos ustedes. Les recuerdo, ya rápido, pásense. Ah, ya me mandaste, ¿verdad? Ahora sí, los canales. Ya pásense rapidísimo a la tele ahora. Ahora sí, ya a la tele, muchachos. Nueve y media de la noche en el canal, ahí les voy. 150 de Easy, 160 de Sky, 354 de Dish. Ahí está la entrevista en F y por Adela, en el financiero Bloomberg. Los espero mañana. Ay, mañana no hay programa en vivo. Voy a viajar a hacer una entrevista. Ya les voy a contar qué buena entrevista vamos a traer. Ahora sí que entre manos. Ahora sí, no digamos. No, no, no voy a decir porque luego se nos eva. Luego nos dejan plantados. Luego nos dejan plantados y nos hacen un hoyo en la agenda. No, 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 no. Próximo lunes ya vamos a estar también por las dos plataformas en vivo, Facebook y YouTube. Estrenamos el lunes. Gracias, gracias, siempre. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias, muchachos. 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 Gracias, muchachos.